¿Qué pasa Primico? Nuevo vídeo de Skin Class. Vamos a abrir cajitas que hoy se viene lo chido. Chicos, antes de nada me gustaría hablaros sobre la Summer Cup de Skin Class. Se va a celebrar desde el 8 al 13 de julio, como dije en el vídeo anterior. Un premio de 15.000 pavazos para esos finalistas y espero que disfrutéis de estos partiditos. Y dicho esto, chicos, es hora de abrir cajitas. Como ya sabéis siempre, enlace en la descripción, 10% extra de depósito para los depositantes. Tenéis, aparte de ese 10% extra de depósito, un Hunman Ultravioleta que tenemos por aquí para los depositantes. El sorteo será a final de mes. Así que mucha suerte y vamos al lío. Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir por aquí. Hoy quiero abrir cajitas random. Quiero abrir cajitas muy random que estamos siempre abriendo las mismas. Vamos a empezar con la Star Per. Uy, qué alegre me iba a dar. ¿El tiburón? ¿Dos tiburones? Bueno, podría haber sido peor. Voy a abrir cinco más. Pim, pam. Vale, la Koi. Unas daguitas. Bueno, mejor que la otra, pero en verdad... En verdad leche. Leche. Vamos a abrir tres Diamonds calentitas. Y me quiero ir prontito a la batalla, eh. Quiero abrir a lo mejor una Kines Crazy o dos. Y nos vamos a ir a la batallita. A darle candela. No me ha gustado. No me ha gustado. Por cierto, Skin Class, méteme ventito esta semana. Méteme ventito para ganar puntitos. Tengo aquí puntitos del evento anterior. Que no sé ni si me los puedo. Si puedo gastármelos. Sí, 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 sí. Que me los voy a gastar en saldito fresco. Ahí está. Saldito fresco. Ojo. Vamos a sacar un buen billete, eh. Vamos a sacar un buen billete. Vamos a abrir cinco de la Overtain. Con esto, ahora que teníamos, lo dejamos en dos caspelados. Y nos vamos ahí, ahora, a las batallitas. Cobalt, hiper bestia, hiper bestia. Cobalt, cobalt. Madre mía, qué ruina. Madre mía, qué ruina, tío. Venga, batallita. Menos más que en las batallitas somos unos crux. En las batallitas somos unos crux. Vamos a abrir una Kines Crazy. Trinity no voy a meter esta vez. La otra vez me dieron suerte, eh, las Trinity. Pero no. Vamos a meter dos Samurais. Dos Samurais. Y vamos a meter una Hanami. Y dos Winner Set. Vaya popurri de caja, chaval. Vamos a ver lo que nos toca. Modo loco, eh. El que menos tiene, gana. Quiero ser un tieso. Por favor. No me ha gustado esa Red Line. Quiero ser un tieso. Bueno. Vale. Vale. Me sirve. Bueno. El de la derecha, eliminado. Doble eliminación el de la derecha. Están estos tres, eh. Tres, tío. Métele billete, métele billete. Me ha ganado por nueve pavillos, ¿no? Más o menos, tío. Venga, otra más. Otra más. Última. Y nos vamos a ir a los graves, eh. Última. Vale. Eliminado el de la derecha. Eliminadísimo. El chicken. ¿Por qué me ponen esas caras, los hijos de puta? ¿Por qué me ponen caras de hijos de puta? Me han puesto caras de troll. A mí me... Madre mía la peña, tío. Madre mía la peña. Reíros de esta. Creo que me he calentado, eh. Oye, ¿por qué da tanta puerta esto? ¿Por qué va? Reíros de esta ahora. Reíros de esta. De esta no reís, eh. Miradlo ahí arriba. Mirad a Yolo. Mirad a Yolo ahí arriba. Vamos ahí. 2.500 pavos de cuchillito. Ahora sí que me voy contento a las batallitas. Digo, a las batallitas. A lugar de... Aunque tenemos... Pocos chances, eh. De pillar algo, eh. Pocos chances tenemos. El otro día... Joder. Hay algo que no me está gustando. Chicos diciéndonos. No me mola. No sé cómo puedo hacerlo. De que sea directamente izquierda o derecha, tío. O sea, tengo que jugar así. Y no me gusta. No me gusta hacerlo así. Me gusta más darle izquierda o derecha. No me gusta. No sé, manía mía. No me gusta. Soy siempre de darle a la derecha. Hoy digo, voy a empezar con la izquierda. Y sale derecha. Dame el flipito. Ahora sí. Ahora estoy en la derecha como a ti te gusta. Y sale izquierda. Dame el flip. Dame el flip que no me... Para. Para. Este es el cuchillo de semana pasada que tenemos aquí todavía. El butterfly este no se toca. Y vuestro hudman. Bueno, al menos tenemos el butterfly. Pero el butterfly no me lo voy a poder sacar. Porque la semana pasada pegué el pelotazo del otro. Y no quiero abusar. Así que me gustaría sacar algo como este. Y para mí. Algo como esto. Esto sí. Esto sí. Y nos quedan por ahí 200 pavis para hacer travesuras. Batalla. 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 Vamos a hacer la batalla épica que nos va a dar dinerito a todos. ¿O no? Top battle. Top battle. Modo compartir. ¿Qué puede salir de aquí? ¿Qué puede salir de aquí? Pues una ruina muy grande. Pues una ruina muy grande. Sí, sí. Recreas. Claro. Muy bien. Vamos a otra batalla. Tenía fe. Pin, pin. ¿Me da? Creo que me da, eh. No. Si no he vendido... Vender. ¿Por qué me sale? Ah, vale. Claro. El modo compartir. Me da, no. Me da, me da, me da. Vamos. Esto va de mal en peor, eh. Esto va de mal en peor. Y lo peor, lo peor no es eso. Lo peor es que me voy a calentar. Lo peor no es eso. Lo peor es que me voy a calentar. Y ahora no quiero, ahora no quiero party iguales. 500, ¿cuánto tenemos? 560, eh. 560. 560. 560. Una winner. Dos winner. Modo loco. Con bots. Sería piquísimo esto. Bueno, de momento va ganando Thanos. Vale. Vale. Thanos ahí la... Uuuuh. Hostia, tío. Métele, métele algo a Thanos. Métele algo a Thanos, estoy busto. Vale. No. No. Se lo lleva el Thanos este, tío. Creo que se lo lleva Thanos. No voy muy separado. Sí, sí que voy separado. 20 pavos, tío. F. Quería intentar la épica la semana pasada, pero no ha sido posible. De todos modos, chicos, ese Butterfly se quedará por ahí. Ya veremos qué hacemos con él. Tenéis por ahí el Hoodman para los depositantes. Chicos, muchas gracias por el apoyo a los vídeos. Ya sabéis que un like no cuesta nada. Un comentario de qué os parecen los vídeos. Y ayudáis un montón. No olvidéis la Summer Cup. Mucha suerte a los equipos participantes. Y GL con esos 15.000 pasos. Chicos, enlace en la descripción. Ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!